Música Estamos en la sala de lectura del edificio de Santiago del Senado de la República para conversar con ustedes, para poner ante ustedes un conjunto temático que, como siempre decimos, sean elementos para su reflexión libre, reposada y que está basada en algo que es fundamental, que es el amor que cada uno de nosotros siente por el país al cual pertenecemos, del que somos parte y somos parte de su futuro, de nuestra tierra. En el programa del día de hoy, hecho en el contexto del acuerdo entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Extensión del Senado, UCB Televisión produce esta grabación para ustedes que la va a recibir usted por televisión de libre recepción y TV Senado se lo va a entregar en distintos horarios también para que usted se pueda encontrar con el programa. Junto con eso, contamos con la colaboración de Radio Cooperativa y de la Biblioteca del Congreso que en streaming también dispone esta biblioteca de programas en su tercer año. Estamos en el tercer ciclo de Pensando Chile. Hoy día tenemos un solo invitado, una sola persona que está en su casa por lo demás, porque se trata del senador Félix de Arbóe, a quien agradecemos que haya dispuesto su agenda para poder conversar. Creo que es muy importante este encuentro entre el senador, la mayor parte de los senadores, ojalá, que puedan dentro de lo posible, ¿no es cierto?, estar con ustedes en esta conversación. El senador Arbóe, usted seguramente, él es abogado, usted seguramente lo va a recordar como un diputado joven, en una época él sigue siendo un joven todavía, también como subsecretario del Interior en un determinado tiempo, en los últimos años. Así que, senador, vamos a conversar diversos temas y a medida que los vamos a ir construyendo, a medida que se desarrolle el programa. La primera pregunta que me gustaría que usted elaborara está referida a un senador joven, a un senador de la República joven, en una sala solemne como esta, digamos. Entonces, me gustaría que usted hiciera una elaboración acerca del significado de la política, para todos los pueblos del mundo, digamos, pero hablemos del nuestro. Bernardo, muchas gracias por la invitación. Quiero, antes de iniciar la reflexión, agradecer este espacio. Creo que cuando se da un espacio de reflexión, de conversación más profunda, creo que se aporta en calidad, creo que se aporta en reflexión, y creo que se aporta al fortalecimiento de la democracia y de los valores. Creo que, y entrando en materia, creo que vivimos en una sociedad cada día más invadida por elementos distractores, por la inmediatez. Probablemente la revolución tecnológica que tenemos en el último tiempo ha significado que las nuevas generaciones demanden de sus relaciones laborales, sociales, políticas, una inmediatez que probablemente el sistema político no es capaz de absorber. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi padre vivía fuera de Chile, vivía en Arabia Saudita, en Riyadh. Y esperaba yo la carta de mi padre que llegaba por correo, y entre lo que él me mandaba y la respuesta que yo le daba pasaba entre tres o cuatro meses de espera. Yo veo hoy día que los jóvenes no tienen paciencia para esperar un correo electrónico, y han optado por redes sociales como Snapchat, como Facebook, como Twitter, como WhatsApp, que son comunicaciones instantáneas. Ya el correo electrónico para esta generación es lento. Imagínense para nosotros que no quiera esperar esas cartas. Uno desarrollaba emociones, ¿no es cierto? Pero también le implicaba que cuando uno hacía una carta y la redactaba, la redactaba con más sentimiento probablemente, porque sabía que eso iba a tener un largo trayecto hasta que llegara la respuesta. Creo que en la política está pasando un poco lo mismo. Los ciudadanos nos están demandando al Estado, al sistema, al Parlamento, a la política, menos reflexión y más acción, más inmediatez. Y fíjense que lamentablemente, a riesgo de ser impopular, yo me rebelo ante eso. Creo que la política, con mayúscula, debe tener un proceso de reflexivo. Si yo me equivoco como padre en mi casa, el error lo paga mi familia, mis hijos. Si me equivoco como legislador, lo paga la sociedad en su conjunto. Y de pronto entonces, cuando uno observa una presión social, también a través de los medios de comunicación, de sacar rápido un texto legal, uno dice, cuidado, porque los errores pueden costar caro para la sociedad. Por eso es que reivindico la política. La política no puede ser mera gestión, mera administración. La política no es cálculo electoral, no es mera popularidad. La política tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con pedagogía, tiene que ver con la capacidad de mostrarle a otros un camino, una visión de sociedad. Yo he estado en el gobierno y he estado en el Parlamento. En el gobierno uno tiene la satisfacción de que puede ejecutar con mayor rapidez planes y programas. Pero en el Parlamento tiene una virtud insustituible. Es que más allá del gobierno de turno, cuando uno hace una ley, está plasmando una visión suya de la sociedad en esa ley que trasciende el gobierno de turno. Son derechos permanentes. Y eso de verdad es satisfactorio cuando se hace bien. Por eso yo creo que tenemos hoy día la oportunidad en un programa como este de reflexionar, de conversar más allá del rating, más allá de la premura del tiempo. Creo que la política requiere más reflexión. Reivindico la reflexión de la política para aportar a este país. En el plano personal, esta doble experiencia de estar en la acción del Ejecutivo y estar en el pensamiento del Legislativo ¿es una experiencia importante en términos personales? Muy importante. Yo creo que es muy distinto el legislar a habiendo tenido la experiencia de gobernar. Yo estuve 10 años, me tocó servir a dos presidentes de la República, el presidente Ricardo Lagos Escobar y la presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato. Tuve el honor de participar con ambos presidentes. Y la verdad es que esa experiencia de entender cómo se gobierna, de entender el funcionamiento, el engranaje, la arquitectura jurídico-administrativa del país, conocer la realidad de los territorios me ha permitido hoy como legislador tener una visión muy completa. Tener la posibilidad de aprender a conocer Chile desde una región, como senador de región, pero también desde la experiencia de lo que se puede y no se puede hacer, muchas veces marca la diferencia porque de pronto uno escucha en el hemiciclo, en algunas oportunidades, algunas intervenciones que son muy locuaces, son muy populares, pero son difíciles o imposibles de materializar. Y es ahí donde se genera la frustración ciudadana cuando se le dice algo a la ciudadanía que al final del día no es posible materializar. Y creo que esa experiencia de gobierno me ha permitido muchas veces tener una capacidad de reflexión y de acción basada en la experiencia de gobernar. A mí se me hace muy, muy extractivo. La verdad que no siempre uno tiene el privilegio de poder estar en distintos espacios o posiciones que finalmente saquen como un resultado único, pero que es la mezcla de estas experiencias. Y eso influye en el instante en que el legislador, por ejemplo, este legislador, está reflexionando sobre algo pero ha estado en la acción previamente y sabe acerca de dificultades que a veces uno no puede percibir si uno no ha estado en eso. Bueno, efectivamente, creo que es una ventaja y yo agradezco esa escuela formativa. Yo estuve en un gobierno regional como es la región metropolitana, en la intendencia metropolitana, estuve como subsecretario de Carabineros en el Ministerio de Defensa, después el subsecretario del Ministerio del Interior en el Palacio de la Moneda. Me tocó coordinar el trabajo con intendentes, gobernadores, todo lo que es en relación con seguridad pública. Entonces, esa experiencia le permite a uno cuando legisla tener conciencia de la importancia de que la legislación sea adecuada para la realidad de cada territorio. Pero déjeme decirle algo. Esa experiencia que es muy importante, yo la sumo a otra experiencia que para mí ha sido fundamental. Yo fui diputado por Santiago, estuve en la intendencia metropolitana en Santiago, fui subsecretario de Carabineros en Santiago y del Interior en Santiago en el Palacio de la Moneda, en el corazón del poder. Hoy soy senador por una región, la región del Bío Bío. El Bío Bío. Además, por una zona que no tiene capital regional, Ñugle, Arauco y Bío Bío, no Concepción, Los Ángeles. Y déjeme decirle que le comentaba hace un tiempo atrás al expresidente Ricardo Lagos que tenemos diálogo permanente, le decía, presidente, usted no se imagina lo que ha significado la satisfacción que yo tengo de haber aprendido a mirar Chile desde una región. si la experiencia de gobierno me sirvió para legislar, la experiencia de estar hoy día representando ciudadanos de regiones me ha permitido reflexionar de una manera distinta. Saber, por ejemplo, que cuando alguien plantea una gran obra de infraestructura en la región metropolitana, un teleférico que hay por ahí o una extensión de la línea del metro que es muy importante desde el punto de vista de la movilidad urbana, yo también me permito reflexionar internamente digo, probablemente con el 1% o el 0,1% de esa inversión los habitantes de mi provincia de Arauco podrían tener un elemento básico, agua potable o luz eléctrica que a estas alturas del desarrollo no tienen. O, por ejemplo, que una persona o una familia que tiene una enfermedad como el cáncer tengan que viajar desde Alto Vivo Vivo a Concepción para ser atendidos. Estamos hablando de más de 3 horas, 4 horas de viaje. O si no, vayan a Santiago. Se requiere a mi juicio mirar con mayor profundidad el modelo de administración de nuestro territorio. Chile no puede seguir siendo Santiago. Debemos descentralizar y desconcentrar, pero en serio. Bueno, ahí hay un tema, un temazo, hay un temazo, pero está subyacente en lo que plantea el senador. A mí me provoca de la siguiente manera, es como cuál es la empatía posible que podemos desarrollar como personas, como legisladores, para comprender el planteamiento del otro. Además que en este país es tan largo, ¿no? Entonces, las experiencias pueden ser profundamente diversas. Sí, claro. Desde la temperatura y el clima de diversas, ¿no es cierto? Desde la personalidad, desde el empuje. O sea, es un país que la pregunta es cómo podemos comprenderlo de la mejor manera. Tal vez, asírlo, no sé cómo. A ver, yo creo que la empatía, la comprensión tienen inmerso un concepto de acoger. De acoger a aquel que es distinto, que es diverso, que es particular y que tiene una identidad distinta. y no pretender hacer un proceso de descentralización desde el centro. Creo que cuando uno va a iniciar un proceso de reconocimiento, de descentralización, de acogida, requiere hacerse cargo de la identidad cultural, de los valores, de las costumbres, de las tradiciones, que son repeticiones constantes y uniformes de ciertos actos análogos en el tiempo. Eso es lo que ahora no hace falta muchas veces al momento de legislar. Hace un tiempo atrás yo reflexionaba en el hemiciclo del Senado cuando se aprobaba una ley para el registro de evasores del Transantiago. Se establecía que se iban a publicar los deudores. Yo les decía a ustedes, no se imaginan por qué esta ley la estamos haciendo para el Transantiago, pero se aplica en todo Chile. Y déjeme decirle, una persona que en la comuna de Alto Vigo Vío, una comunidad de pueblo originario Pehuenche, va a estar sujeta a la misma legislación. Hay que distinguir, no podemos aplicarle las normas de Santiago a personas que tienen una identidad, una tradición completamente distinta. Debemos ser capaces de adecuar nuestra legislación a la realidad y no pretender que esa realidad se adecue a nuestra legislación. Creo que ese es un valor que nosotros debiéramos empezar a adoptar en las diferentes legislaciones que hacemos. ¿Y hay una sensibilidad que se desarrolla en esto? Porque estos son procesos. Sí, pero lamentablemente como tenemos un país marcado por un hiperpresidencialismo, el poder del legislador para la implementación de políticas públicas es bastante reducido. Y como los ministros son casi todos de Santiago, carecen de conocimiento de esas materias. Vuelvo a insistir, yo lo aprendí siendo senador de una región. Antes no lo habría entendido, entonces es una prueba también de exculpación para las actuales autoridades. Aquí no estamos haciendo un juicio, estamos relevando. Yo digo, he aprendido mucho de eso y de verdad probablemente con la experiencia de hoy si ejerciera un cargo de gobierno lo ejercería de una forma distinta de cómo lo ejercía antes porque no estaba consciente de esas situaciones. Entonces, uno tiene que aprender, creo yo, el político, el ciudadano espera que su político tenga toda la respuesta y la verdad es que yo cada día tengo más preguntas. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, tal vez, como yo vengo del mundo académico fundamentalmente, eso es como mi vida, yo también he llegado a la conclusión que a veces las preguntas son más importantes que las respuestas porque uno va generando cada día nuevas preguntas. Pero eso también es una prueba de algo ya dicho en términos filosóficos y demasiado antiguos, ¿no es cierto? que mientras más uno avanza más tiene por descubrir y esa humildad es necesaria tenerla, es una disciplina también para uno. La pregunta es cómo uno demuestra a otros que esas preguntas son importantes porque estamos marcados por esta inmediatez. Bueno, ahí está el valor de este programa, de programas como esto de la capacidad de reflexión. Nosotros hicimos un conversatorio, yo tengo la mala buena costumbre, no sé, de intentar darle un poquito de contenido a la discusión. No salen las noticias probablemente, pero me deja muy contento no solo conmigo mismo sino con aquellos que pueden participar de los procesos. Tuvimos un encuentro reflexivo sobre la constitución política. Era, ¿es la constitución política nuestro instrumento abonador? ¿Es la casa de todos? Invitamos en el Salón de Honor del Congreso Nacional, no del Senado, del Congreso Nacional aquí en Santiago, solo a estudiantes, solo a estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas y con cuatro panelistas hicimos una reflexión. Déjeme decirle que yo quedé gratamente sorprendido. Tuvimos más de 600 personas, quedaron jóvenes afuera. Y ahí uno dice, por Dios, estos espacios de reflexión son aprovechados cuando existen. Luego hicimos un conversatorio sobre datos personales. Oiga, fantástico, cuatro exposiciones, llegaron más de 50 personas un día de lluvia a discutir estos temas y estuvimos un par de horas discutiendo. Cuando uno empieza a poner contenido a la discusión, creo que está aportando un valor al fortalecimiento de la democracia. Tenemos que volver a retomar la capacidad de discutir y de disentir sin necesidad de agredirnos y fundamentar propuestas de visión de futuro. Estamos, yo creo, yo no sé, Bernardo, si, y me permite esta reflexión, pero yo no sé si los habitantes, los ciudadanos de Francia de 1789 tenían conciencia que estaban en la Revolución Francesa. Yo creo, a lo mejor no. A lo mejor ellos pensaban que en la bastilla ahí, a lo mejor pensaban que iban a lograr la reducción del precio del pan o a lo mejor iban a generar una revolución. No sabemos que se estaban conscientes. Yo creo que a lo mejor nosotros estamos en Chile, en este minuto, en este momento mundial, en un proceso de revolución tecnológica que no alcanzamos a dimensionarlo, pero está en el cambio, está en el cambio de las relaciones interpersonales por la inmediatez, está en la evolución de la ciencia que demanda de la política, del derecho, de la legislación, una adecuación que probablemente no hemos sido capaces de absorber tantos cambios en tan poco tiempo y por eso es que se requiere la reflexión para saber si estamos en este proceso y hacernos cargo de un cambio, ¿no? Bueno, a ver, pensemos en la imprenta de Gutenberg, estamos hablando de cientos de años. Bueno, eso es un ejemplo muy bueno. Pero ¿cuánto pasaron decenios para que esta revolución, ¿no es cierto? De un aparato que permitía poder tener libros, para decirlo en sí, ¿no es posible? Usted da un ejemplo fantástico, a mí me toca hacer algunas charlas en universidades y pongo en la primera lámina la imprenta de Gutenberg. ¿Y sabe por qué? Porque la creación de la imprenta marca un antes y un después en la democracia en el mundo. Y uno dirá, ¿pero por qué? Porque antes estas reflexiones que nosotros tenemos, que son reflexiones intelectuales, estaban reservadas para las unidades feudales, para pequeños grupos aristocráticos. y como no había una modalidad de comunicar esa discusión, el resto de la población no se enteraba de que ocurrieran esas discusiones. Cuando se inventa la imprenta, se imprime en un papel una discusión intelectual. Entonces, el ciudadano que no tenía acceso a ese señor feudal, a esa discusión intelectual, comienza a hacerse de esa reflexión y comienza a demandar más publicaciones para poder estar más interiorizado a lo que estaba ocurriendo en su entorno. Bueno, esa imprenta de Gutenberg hoy son las redes sociales. Este programa que hoy día estamos transmitiendo está llegando, esta discusión está llegando a miles de personas en sus casas. Si yo saco mi teléfono y aprieto un clic, le va a llegar a los 200.000 seguidores que tengo yo en Twitter. en un clic, en un abrir y cerrar de ojos. Y esa reflexión que estamos haciendo acá es masiva. Y por tanto, la revolución tecnológica que hemos vivido ha democratizado la información. Antiguamente, si alguien quería que una noticia no saliera, tenía que hablar con cuatro personas. Los dos canales de televisión más importantes y los dos diarios más importantes. Hoy día eso es impensado porque tenemos redes sociales que por una u otra parte difunden información. Más transparencia, más inmediatez. Pensemos, por ejemplo, que usted y yo vimos en directo los atentados de las Torres Gemelas. Así es. Generaron en este pequeño lugar del mundo una sensación de inseguridad que a pesar de la distancia la hicimos propia. ¿Y por qué? Porque lo vimos en directo. Porque estuvo en nuestros televisores, en nuestros teléfonos móviles, veíamos cómo caían las torres, cómo chocaban los aviones. Lo mismo nos pasó con el 11M en Atocha porque tuvimos la posibilidad de verlo en tiempo real, ¿no? Así es. Y eso cambia a los ciudadanos del mundo y nos cambió a nosotros también. Sin duda, sin duda, yo creo que muchos de quienes nos están acompañando en este momento y que vivieron esa mañana de las Torres Gemelas y que se conectaron casualmente en el primer instante de las llamas, pero el segundo avión se vio en directo, digamos. Se vio en directo, se vio en el momento en que sucedía e incluso los analistas no interpretaban lo que pasaba correctamente tampoco. Solo se dan cuenta cuando choca el segundo avión. Efectivamente. Pero eso también tiene que ver con que esa revolución de Gutenberg fue profunda pero tuvo largo tiempo. Lo que estamos hablando hoy día es de una era, una época en que todo esto se produce en el tiempo de uno mismo. Así de breve. Lo que pasa, Bernardo, es que pensemos que cada año que pasa equivale a cerca de 15 años de evolución tecnológica de la década anterior. Esa es la rapidez de los fenómenos. Hoy día leía en la mañana con mucha esperanza que científicos israelíes habían logrado descubrir una eventual cura para el ELA, una de las enfermedades más terribles que afectan el mundo. Esa revolución de ciencia es producto de un estudio uno dirá de los últimos 20 años. No, de los últimos dos años. O sea, en dos años se hacen estudios que antes se hacían en 20 o en 30. Está en la rapidez de esto que además uno empieza a decir bueno, ¿cómo estamos mirando el futuro? ¿Estamos mirando realmente el futuro? Yo le planteo lo siguiente, hay un estudio de McKinsey que nos dice que al 2035 ahí a la vuelta de la esquina a la vuelta de la esquina el 51% de la mano de obra de servicios léase el personal que trabaja en las bombas de benzina en los supermercados los reponedores del retail va a desaparecer en América Latina y va a ser reemplazado por robots 51% estamos nosotros pensando en una legislación laboral flexible para poder acoger a esas personas que van a quedar desempleadas y tratar de crear nuevos espacios laborales de algo más moderno hasta el minuto no hay reflexión pregunta estudios de la universidad en Boston señalan que al 2050 la expectativa de vida va a ser de 100 años y al 2070 podría llegar a los 120 años que es lo que decía la Biblia 120 años hoy día jubilamos los 60 o 65 eso quiere decir que vamos a trabajar 60 años y vamos a estar desocupados 60 años es posible mantener una persona hasta los 120 años cuando 60 años de su vida no va a tener o no va a ser insertada en el mercado laboral yo creo que no eso nos demanda reestudiar todo nos demanda además estudiar por ejemplo el precio de los medicamentos que es un tremendo problema porque si hay más expectativa de vida obviamente va a haber también más consumo de medicamentos y más costos entonces estas reflexiones probablemente que nos salen en noticias no son urgentes no son populares son las que tenemos que comenzar nosotros a incorporar en el debate ¿y se incorporan? yo creo que poco la reforma laboral con los tiempos restringidos la reforma laboral que aprobamos hace un tiempo atrás a mi juicio es una reforma laboral que mira hacia atrás fortalece el tema de la naturaleza sindical pero déjeme decirle mi suegro trabajó 40 años en una compañía en un laboratorio internacional los millennials de hoy las hijas de mi suegro mis cuñadas los millennials son la generación la generación millennials claro actuando hoy día que tiene su propia cultura esa generación en promedio tiene la aspiración de trabajar dos años en cada puesto de trabajo es decir ya no vamos a conocer esa realidad de que alguien estuvo 30 o 40 años en una empresa porque no es la aspiración porque cambió la sociedad porque la nueva generación está pensando en otro tipo de empleo la posibilidad de estar en su casa con un ordenador o con un teléfono móvil desde un café sin necesidad de arrendar una oficina y poder desde ahí por ejemplo promover inversiones negocios innovaciones a mi me parece fantástico porque da una autonomía pero también demanda de el sistema adecuar la legislación no para ponerle trabas sino para ayudarlo para permitir que ese tipo de emprendimientos y de innovaciones se desarrollen yo escuchaba hace un tiempo una pelea porque hay que regular Uber Airbnb Cabify oye si el futuro va hacia allá antiguamente la ecuación era se dicta una ley se elabora una política pública y se desarrolla un mercado hoy día es completamente al revés la tecnología desarrolla un mercado se elabora la política pública y detrás va corriendo la ley para ver si puede regularlo se cambió la ecuación es completamente inversa entonces yo espero y aspiro a que los gobernantes a que aspiran a gobernar nuestro país quienes aspiran a ser líderes de nuestro país tengan la capacidad de proyectarse en el tiempo y proyectar legislación que sea adecuada moderna ágil y que sepa creo yo absorber estos nuevos fenómenos que nos están tenemos un problema mayor no solo los chilenos digamos estamos hablando del mundo occidental democrático no, esta es una reflexión completamente extraterritorial pero nosotros no estamos excluidos somos parte del tema hoy día en España la discusión en España vengo llegando de Madrid la discusión en Madrid hoy día está radicada principalmente en el tema pensiones y cómo se inserta a los adultos mayores en el mercado laboral porque es imposible mantenerlos pasivamente ahí está la discusión en Estados Unidos están discutiendo del reemplazo por la robótica los desafíos de la ciencia si la ciencia ha evolucionado mucho fíjese usted usted hoy día ingresa a la red a internet y en Europa es muy común los exámenes de ADN por ejemplo se hacen y se piden regularmente bueno si se hacen y se piden hay una empresa o muchas que los almacenan en España hay un régimen de protección de esa información que es muy importante porque no siendo una enfermedad yo con su ADN puedo identificar incluso las potenciales enfermedades que usted puede tener o las que usted puede transmitir a sus descendientes en Chile no hay regulación de esto podría ocurrir que si usted o yo nos hacemos un examen de ADN esa empresa agarra esa información se la manda a una compañía de seguros por ejemplo y resulta que después su hijo o mi hijo o mi nieto no va a ser asegurable porque en el registro de mi ADN hay una prevalencia de ciertas enfermedades que pueden ser transmisión genética de ese cuenta el impacto que genera esto desde el punto de vista económico desde el punto de vista social y desde el punto de vista legislativo por eso que estamos trabajando una ley de protección de datos que se adecue a esta nueva realidad la gente cree por ejemplo que es un ejemplo que yo doy en las universidades y los niños realmente los jóvenes quedan bien impresionados les digo ustedes creen que las redes sociales son gratis ¿no es cierto? todo levanta la mano sí no le digo yo las redes sociales nosotros no pagamos en plata pero el precio que nosotros pagamos por acceder a Facebook a Twitter a Instagram a Snapchat y todas las redes sociales a Whatsapp y otras es que cuando ponemos acepto 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 sin leer estamos aceptando que esas empresas agarran nuestros datos hagan un tratamiento de datos y vendan los datos por eso no hay que no es extrañarse que después nos lleguen publicidades de empresas que nunca le hemos dado el teléfono el correo justamente porque la economía del futuro va hacia el manejo de los datos estamos hablando de una complejidad mayor y diferente entonces por ejemplo ustedes tienen un problema mayor como los políticos visibles sí claro varios entonces que por mucho que corran no alcanzan porque la velocidad del cambio es mayor esto parece una conversación extraña una conversación ajena a nosotros pero es de la vida de nosotros entonces la ley probablemente al final tal vez en otros tiempos era hecha para el presente y para el futuro después en otros tiempos tal vez solo para el presente y capaz que hoy día muchas muchas reglamentaciones casi son para el pasado no digo que sea necesariamente así pero no estoy lejos de la realidad no pero por supuesto y eso ojo a eso no es solo en Chile eso es un fenómeno y eso tiene que ver eso explica en parte que en general cuando uno observa las evaluaciones internacionales de los ciudadanos respecto de sus parlamentos siempre es muy baja el parlamento norteamericano tiene una evaluación positiva que no supera el 10% el parlamento español está bajo el 8% y uno dice bueno hay malas prácticas puede ocurrir sin duda sin duda por cierto pero principalmente porque el ciudadano no conoce el proceso legislativo pero además considera que el proceso legislativo es lo suficientemente lento como para no ser oportuno entonces siempre llega atrasado ¿no es cierto? y claro la legislación se hace sobre la base de ciertas experiencias y para que existan experiencias algo tiene que haber ocurrido es decir ya es pasado ¿no? entonces hay una demanda que a mi juicio el futuro que ya es pasado claro hay una demanda que yo creo que tenemos que tener la capacidad de abstraernos y proyectarnos hacia el futuro ahora por ejemplo Panamá anunció la ampliación de su canal yo le preguntaba hace un tiempo atrás al ministro de economía ministro ¿alguien está reflexionando cuál va a ser el impacto de eso para nuestros puertos? no la verdad es que no está bueno pero es que usted se da cuenta que eso va a pasar en 20 años pero eso va a pasar y vamos a tener un impacto van a haber más o menos puertos ¿por qué Cartagena de Indias que es de este puerto se ha transformado en uno de los principales puertos de Latinoamérica? ¿por qué nuestros puertos van en decadencia? ¿por qué no se tendrían por ejemplo corredores bioceánicos de Argentina hacia nuestro país para que los productos argentinos salgan por nuestros puertos hacia Asia? ¿por qué Chile sigue mirando hacia Estados Unidos y no mira hacia Asia por ejemplo como mercado de futuro? ¿como alternativa de ser el puerto de Latinoamérica? bueno esas reflexiones creo yo que son las que faltan para tener políticas públicas que se anticipen a los procesos nos vamos a detener un instante porque la verdad que uno se empieza como a agitar intelectualmente frente a esto así que un par de minutos muy bien nos vemos de inmediato volvemos a la segunda parte de este pensando a Chile con el senador Arboe con quien hemos hablado temas de de las circunstancias que vive el político hoy día y de sus propias experiencias personales y de las transformaciones que nuestra sociedad está viviendo que a nosotros a cada uno a usted a cada uno de nosotros nos toca nos toca vivir y los impactos que eso tiene en las políticas públicas en la generación de las políticas públicas y los riesgos que hay de que de pronto estemos pensando para un pasado porque aquello que nos parece que es futuro ya casi es pasado también porque las personas que nacieron hoy día hay que contarlas y a los 20 años vamos a tener ciertas demandas o el orgullo con que los chilenos decimos como la vida nuestra se nos ha alargado porque nosotros somos del grupo de los cinco países del mundo tal vez que tenga los mejores indicadores porque también hay que hablar cosas buenas de Chile pero eso tiene efectos nos basta con decir en Chile se puede vivir 90 años hoy día bueno pero a ver también tiene que y yo coincido con lo que planteas Bernardo quizás en el último tiempo se ha ido producto de el acorralamiento de la política en general se ha ido generando una reacción del político no de todos por cierto porque no es bueno generalizar que no quiere contradecir a lo que dice la ciudadanía y digo la ciudadanía entre comillas porque algunos interpretan la ciudadanía como lo que dicen las redes sociales que son una realidad bastante menor solo 14% penetración de twitter y 40% de los que están hoy día son troles es decir gente pagada para poder escribir cosas entonces se van creando realidades falsas realidades que se transforman en verdad cuando los medios de comunicación las comienzan a reproducir a pesar de saber que no son reales entonces el político comienza a reaccionar con acciones populares entonces cada vez es más frecuente observar propuestas con un aplauso fácil y no hay ninguna oposición de un político a un proyecto que merece aplausos pero tampoco hay el incentivo o la presentación de un político de un proyecto que puede ser comillas impopular es decir hoy día se valora mucho la popularidad y se ha dejado de lado la corrección valórica y particularmente la gobernanza en política pública el ex primer ministro británico Tony Blair en una conferencia en Sudáfrica advertía los gobernantes de occidente consideraban que un país para llegar al desarrollo requería solo crecimiento y él dice ha quedado demostrado que los países que alcanzan el nivel de desarrollo no son los que más crecen son los que tienen mejor gobernanza es decir calidad de sus políticas públicas y ahí es donde la reflexión se hace fundamental si uno observa el debate político de hoy por ejemplo hace unos días atrás conversábamos con algunos amigos y la historia nos enseña mucho Julio César Roma en Roma había dos grandes movimientos los populares y otros que en la traducción al español se llaman los excelentes y disputaban entre ellos Julio César era popular y cuando Julio César llega al poder algunos de los populares comienzan o intentan diferenciarse planteaban lo mismo que Julio César pero comienzan a diferenciarse para ser más populares entonces comenzaron a dejarse por ejemplo bigotes largos como lo hacían los bárbaros que estaban al otro lado sus enemigos se ubicaban la toga de una forma distinta para diferenciarse símbolo eran lo mismo pero se querían diferenciar la experiencia de los romanos si uno la mira hoy día mire usted lo que nos plantean los populares que son hoy día el Frente Amplio son los mismos pero se quieren diferenciar y como se diferencian proponiendo un conjunto de cosas que esta coalición o este grupo político que ha gobernado el cual me incluyo no ha realizado es decir la historia es cíclica pero lo que no puede ocurrir es que por ser popular se levanten banderas que no son adecuadas para la correcta gobernanza porque eso puede significar a mi juicio una disminución de la calidad de políticas públicas y quienes se perjudican cuando la calidad de la política pública cae los que se benefician de ella es decir los más pobres ¿de qué le sirve a una persona que tiene económicamente su vida resuelta que tiene un trabajo que tiene una pensión adecuada ¿de qué le sirve la política pública? de nada la política pública es el instrumento de movilidad social cuando es capaz de llegar a aquel que lo necesita aquel que por diversas circunstancias por falta de oportunidades por alguna condición natural o por alguna otra circunstancia no puede valerse por sí mismo y requiere de un apoyo de política pública por eso es que es tan importante evitar entre todos esta ola de neopopulismo que está invadiendo diferentes puntos del mundo tener a Pepe Grillo en Italia un humorista a un comediante como presidente de Guatemala tener a un grupo como el Podemos en España que se opone a todo pero propone bastante poco o cosas que son poco viables desde el punto de vista de la implementación en práctica o que hoy día incluso en nuestro país se esté buscando un no político para hacerse cargo de la política refleja dos cosas primero que nosotros como políticos no hemos sido capaces de sintonizar adecuadamente con la ciudadanía y proponerle un camino de futuro pero también refleja que los ciudadanos están buscando algo distinto y por tanto tiene que hacernos reflexionar lo que está ocurriendo para que seamos capaces de volver al debate de contenido y proyectar a este país por los próximos 30 o 40 años hoy día es muy popular irse en contra de los empresarios mire si yo fuera gobernante si yo soy líder político yo quiero que a los empresarios de Chiron les vaya estupendo que sean los mejores empresarios del mundo que le ganen a todas las empresas en el mundo pero para eso estos buenos empresarios que yo voy a apoyar con todo tienen que ser buenos empleadores para que entiendan que una empresa se construye y triunfa cuando tiene un equipo de trabajo ¿no es cierto? y requiere también de cierta redistribución interna de condiciones de trabajo de condiciones de remuneraciones es parte de un todo es muy distinto pensarlo así que pensar solo en denostar al empresario o denostar al trabajador depende de la mirada que se tenga creo que es un país que puede ser mucho más nos necesitamos nos necesitamos todos o sea estamos hablando de colaboración estamos hablando de colaboración leal entre todos los actores de esta sociedad veamos de nuevo la economía colaborativa pues mire ¿hacia dónde vamos? voy a citar algo que decíamos recién Airbnb las nuevas generaciones ya no rindan hoteles se mete en internet Airbnb las casas son mucho más baratas una persona pone una habitación un departamento un determinado lugar una familia la rienda listo economía colaborativa Uber lo mismo bueno si el mundo va hacia la economía colaborativa ¿por qué no tenemos una política colaborativa? ¿por qué no somos capaces de reeditar algo que fue muy importante en los gobiernos de la concertación que era el foro de desarrollo productivo gobierno empresarios trabajadores unidos pensando el Chile del futuro hay que colaborar el país no es el mundo público y no es el mundo privado es el todo son las iglesias son los ciudadanos son los dirigentes sociales hay que intentar ver el país con la perspectiva de futuro y una cohesión para avanzar un país que no tiene seguridad es un país sin libertad un país que no es que no tiene mayor nivel de igualdad es un país que genera una una frustración social y una efervescencia social el camino la construcción se hace entre todos pero para eso necesitamos líderes que tengan la capacidad de mostrar hacia dónde vamos cuál es el camino que tenemos que recorrer y eso yo creo que hoy día es lo que yo por lo menos estoy echando de menos y lamento profundamente que el expresidente Ricardo Lagos haya dejado la carrera presidencial pero ahí ya sería en el terreno de las preferencias digamos pero está bien pero las preferencias de las ideas no correcto no estoy buscando estoy refiriéndome al hecho concreto en teoría de liderazgo uno encuentra de pronto frases como esta que los líderes también tienen que comunicar malas noticias malas entre comillas diría yo es decir cosas que no son fáciles ¿cierto? y en la historia uno encuentra grandes ejemplos de ofertas de trabajo sudor y lágrimas digamos que parece que parece como una contradicción pero es una pero es una oferta real el líder político no es el que se sube a la ola de lo popular el líder político es el que tiene la capacidad de proyectar una visión de sociedad más allá que ella sea popular o no a mí me ha tocado ejercer cargos donde he tenido que tomar decisiones que son extremadamente impopulares pero que yo he creído que son las correctas para el país y no me arrepiento de ello porque creo que uno cuando asuma un cargo público debe dejar de lado aquello que es el interés particular y someterse a lo que es el interés general de la nación el problema es que en general lo que nos está ocurriendo es que mucha gente quiere ser importante Winston Churchill tenía una frase que decía el problema de nuestra era es que hay muchos que quieren ser importantes y pocos que quieren ser útiles y mi percepción es que hoy día nosotros necesitamos más gente útil para que podamos trabajar en conjunto para colaborar y menos gente que quiera ser solamente importante ahora en esto estamos todos llamados digamos en esto estamos todos llamados porque la complejidad de esto es que mirar hacia atrás y arrepentirse de lo que hicimos o que no hicimos solo frente a circunstancias complejas es tremendo para un pueblo si es tremendo pero además yo creo que es tremendamente injusto estar arrepintiéndose permanentemente yo creo que la generación política de la concertación voy a reivindicar la concertación a un riesgo de ser impopular la concertación de partidos por la democracia gobernó el 10% de la historia republicana de Chile 20 años de los 200 años de existencia y hoy día hay algunos que dicen es el colmo no hicieron esto no hicieron esto no hicieron esto evaluar la política pública de ayer con la métrica de hoy no es adecuado porque eso podría llevar por ejemplo a criticar la reforma laboral del presidente Elwin que era completamente insuficiente mirado desde hoy día pero en 1990 todos sabíamos que era lo que más se podía hacer probablemente el CAE de Ricardo Lagos es el colmo ¿cómo es posible que hayan deudado a los jóvenes? bueno el salto de 200 mil a un millón de jóvenes estudiando en la educación universitaria se produjo ahí y ojalá hubiese habido plata para becas pero en el gobierno del presidente Lagos por ejemplo el mayor precio del cobre fue infinitamente menor que el que tenemos hoy día o sea era inimaginable la posibilidad de tener recursos como hoy día tenemos para garantizar la gratuidad aquí voy con esto una reflexión más de largo plazo es que las políticas públicas son adecuadas de acuerdo a los tiempos en que se pueden implementar hoy día estamos discutiendo por ejemplo si logramos el 60 o el 70% de gratuidad universitaria probablemente en 20 años más cuando en esta silla esté sentado otro senador mucho más joven que yo va a decir pero como se le ocurrió solo el 60 o 70% es porque hoy día los recursos nos alcanzan para eso pero este modo de ser o de actuar o de interpretar es un fenómeno universal es algo que tiene que ver con la condición humana no esto es universal fíjese lo siguiente el movimiento Podemos en España no reconoce como legítimos los acuerdos de la constitución de 1978 la post dictadura de Franco que es exactamente lo mismo que hace aquí el Frente Amplio con los acuerdos de la concertación de 1990 o sea uno ve los procesos son muy similares son muy similares entonces y descalifican los acuerdos de la transición democrática española y aquí se descalifican los acuerdos de la transición democrática chilena entonces uno podrá decir hay efecto de imitación puede ser pero también no es que haya solo irresponsabilidad es que la inmediatez nuevamente ellos creen estas nuevas generaciones que nacieron y van a refundar el país ¿pero serán todas las generaciones de siempre en la historia humana? yo creo que en general sí lo que pasa es que nosotros hemos sido parte de una historia donde ha habido ciertos traumas importantes en la sociedad que han hecho reflexionar y han hecho ir avanzando más lento que lo que la madurez democrática hoy día exige si hoy discutimos sobre calidad de vivienda sobre calidad y gratuidad en la educación es porque en el 90 construimos vivienda y porque en el 90 tuvimos cobertura de educación que no había en consecuencia es la evolución propia si hoy día estamos discutiendo de datos personales es porque ya los derechos de primera generación ya los pasamos hay países que todavía no discuten sobre datos personales y vamos a discutir de ciencia y vamos a discutir sobre robótica o sobre medio ambiente o patrimonio cultural que son derechos que son discusiones de la ley del mundo de país del primer mundo ¿tiene que ver esto con los 22 mil dólares? ¿con los 25 mil dólares? tiene que ver tiene que ver esto o sea no digo que sea una cosa material pero porque eso refleja muchas cosas cuando digo tiene que ver también con la evolución cultural que van teniendo las sociedades a mí lo que me preocupa los 22 mil dólares es que si los 22 mil dólares los tuviésemos masivamente a nivel nacional podríamos decir que somos un país casi desarrollado el problema es que cuando tenemos un nivel de desigualdad donde el 0,1% concentra la mayor riqueza del país y tenemos que más del 70% de los trabajadores chilenos ganan menos de 500 mil pesos yo esa gente dice bueno y donde están los 22 mil dólares aquí hay dos formas de desarrollo es lo que yo estoy mirando uno es que plantean que es como una carrera de atletismo el que llega primero gana y yo planteo que seamos como las carreras de ciclismo que no gana el equipo sino llega todo junto yo prefiero un equipo de ciclismo que llega más lento pero llegan todos juntos es decir crecemos todos juntos a que llegue el atleta primero porque va a llegar el que tiene más oportunidades hoy día se fija cuando llega solo los 22 mil dólares lo mismo o sea ojalá que esos 22 mil dólares promedio tengamos una aplicación más masiva del equipo del equipo y no como hoy día que la tenemos algunos nomás cuando yo escucho por ejemplo algunos que dicen oiga la reforma a la educación afecta la libertad de los ciudadanos yo soy liberal porque quiero libertad de los ciudadanos yo me pregunto ¿qué libertad tiene el 70% de los chilenos que no puede pagar un colegio privado para sus hijos? ¿qué libertad de educación tiene? ¿qué puede elegir? no puede elegir nada elige y si es que queda en el liceo del barrio o donde está ¿qué libertad tiene para elegir el barrio si no tiene para comprar una vivienda no le dan crédito hipotecario porque tiene el sueldo mínimo el otro es comisión o sueldo variable ¿qué libertad tiene para poder deambular por la calle? porque no tiene seguridad pública porque la persona acomodada tiene personal en la casa tiene alarma tiene conserje si vive en departamento puede tener un cerco eléctrico la gente más pobre solo depende de la seguridad pública en consecuencia y ahí pongo el último tema cuando yo hablo de seguridad hablo de un tema tremendamente progresista porque cuando uno observa quienes sufren los mayores delitos que no saben en la televisión es el nivel socioeconómico C3D es decir el delito es más presente y más desigual porque afecta en mayor medida a la gente más pobre que le roban un computador o un auto y que tiene que seguir pagando las cuotas de eso que ya no tiene durante los 24 meses siguiente entonces esas reflexiones de equidad no son solo de política sino de política pública con mayúscula en seguridad en educación en empleo en innovación en internet en un conjunto de otros elementos ¿no? Senador es impresionante pero el tiempo se nos ha ido así tan veloz como internet digamos yo le agradezco mucho su al final hemos hecho casi como una lista de cosas sobre las cuales hay que poner atención pero detrás de eso está subyacente el cambio cultural la responsabilidad política las angustias que ustedes viven las angustias que viven los que miran pero me gustó la idea de cómo nosotros como un equipo entendemos las lealtades que tenemos que tener entre nosotros porque al final también somos un lugar que muchos del mundo nos miran y nos miran con ganas de estar con nosotros y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso algún atractivo tenemos Vitorio Corvo dio una frase fantástica una vez el expresidente del Banco Central dijo si Chile se vendiera al precio que los chilenos creen que tiene y se compara al precio que los extranjeros creen que tiene sería la mejor inversión Chile es mirado afuera como un país ejemplo en muchas cosas no somos perfectos nos falta mucho pero no podemos destruir lo que hemos construido y lo hemos construido entre todos entre otras generaciones entre esta generación y la que viene entre civiles militares eclesiásticos laicos ciudadanos dirigentes sociales trabajadores empresarios entre todos hay que mejorarlo pero entre todos gracias senador bueno hemos tenido una interesante muy atractiva conversación yo le agradezco mucho sus puntos de vista para mí ha sido interesante provocador yo imagino que para muchos de ustedes también algunos en su reflexión estarán en acuerdo en desacuerdo con lo que ha plantado el senador o lo que ellos mismos pueden haber dicho sin embargo hay muchísimos elementos de análisis que ahí están puestos sobre la mesa para que nosotros como un pueblo común podamos construir y darle sentido a nuestra tierra para que podamos tener una visión y un compartir entre nosotros que dé mejor sentido a nuestra vida muchas gracias que nos hagan que nos hagan la visión